Buenas tardes a todos, como siempre agradecer su presencia en esta conferencia de prensa. Como todos saben, el día de hoy estamos aquí para presentar de manera oficial a Gustavo Díaz, nuestro nuevo director técnico de la institución, el cual estoy seguro con su perfil, su liderazgo, lo que ha demostrado, en lo que hemos platicado, en su trayectoria, va a ser alguien muy importante para esta institución. Sin duda que estoy convencido, junto con su cuerpo técnico, que ya en unos momentos lo nombrará, en que el gran plantel que tenemos y las ganas que tiene de trascender en esta institución va a ser una gran fórmula para lo que buscamos. Así que de mi parte, darte la bienvenida a Gustavo, desearte el mayor de los éxitos y estoy seguro que vamos a trabajar muy bien de manera conjunta. Vas a tener toda la confianza que te voy a dar, junto con la directiva, junto con la institución y desearte lo mejor. Muchas gracias. El compromiso es máximo, primero con el club. Es una gran afición. Tuve la suerte de estar en el fútbol de ascenso muy cerca. Sé lo que es el Bajío, sé lo que siente la afición del Bajío. Se mete mucho con el equipo. Eso a nosotros nos gusta mucho, a los sudamericanos. Lo sentimos muy propio y el compromiso es máximo. Esperemos responderle al club, responderle la confianza al presidente y a la afición, que es lo que está esperando un equipo valiente, un equipo que vaya, un equipo que transmita. Tenemos mucha confianza de poder hacerlo bien. Hay que trabajar, los entrenadores tenemos que trabajar mucho y mostrarle en la cancha con resultados a la afición y responderle todas esas dudas que son lógicas, porque estamos hablando de gente muy importante dentro del fútbol mexicano. Lo mismo nos pasó en Zelaya cuando llegamos. Así que asumirlo, respetarlo, pero saber que lo podemos hacer muy bien y responderle más que con palabras, con trabajo y con resultados. Torrente ha hecho un buen trabajo. Esperemos que nosotros potenciar el trabajo que ha hecho él y llevarle al equipo lo más arriba posible. El primer diagnóstico general es que hay un muy buen plantel. Hay un gran plantel, hay muy buenos jugadores. Y bueno, intentar como entrenador llegar a tocar esa tecla fundamental que hay que tocar a veces con jugadores tan importantes para que ellos se puedan comprometer más con el objetivo, seducirlos con la idea. Y que si logramos hacer eso y juegan en conjunto, creo que este equipo no tiene límite. No lo demostró ya en el torneo anterior. Así que esperemos tener la capacidad de poder hacerlo. O sea, el presidente, el primer día que hablamos, me dio una confianza tremenda para trabajar. Eso es importantísimo. Confía mucho más allá de los resultados. Se habla de un perfil y eso nos da mucha tranquilidad. Pero el fútbol de exigencia, alta exigencia, como es el fútbol mexicano, los resultados nos tienen que acompañar. Somos conscientes. Pero ningún tipo de tiempo, creo que no hay que ponerse absolutamente nada. Simplemente trabajar y que esos tiempos se acorten lo más posible. Y realmente había, por respetar algunos nombres que dicen, había grandes técnicos, pero te puedo decir desde el minuto uno pensamos en Gustavo, que ya veníamos siguiéndolo, que ya veníamos viendo cómo trabajaba. Y eso fue lo que te menciono, el perfil de técnico, el profesionalismo que tiene, el liderazgo que tiene, la forma de trabajar va a encajar perfecto a esta institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!